Y al menos seis niños han muerto el domingo durante un bombardero ejecutado supuestamente por fuerzas del gobierno sirio sobre un jardín de infancia en el noreste de Damasco, la capital de Siria. El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, con base en Londres, ha dicho que el impacto de los proyectiles se produjo cuando los niños estaban jugando en el patio de la escuela. El jardín de infancia está en el suburbio de Harasta, dominado por los rebeldes. El observatorio ha dicho que el número de bajas podría ser mayor y el mismo día y también en Damasco al menos un civil murió y otros 12 resultaron heridos en un ataque con morteros sobre un hospital militar. Fuentes militares han dicho que los morteros fueron disparados desde el suburbio de Douma en manos de los rebeldes.